Dos mujeres que en apariencia conforman una organización dedicada al tráfico de drogas fueron capturadas por la Policía de Control de Drogas, la PCD, del Ministerio de Seguridad Pública. Esto se dio tras dos allanamientos efectuados en Ciudad Neili, en el cantón de corredores aquí en la parte sur de nuestro país, desde donde las sospechosas supuestamente hacían uso de un lavacar y de sus viviendas para cometer el ilícito. El 8 de julio pasado, los agentes de control de drogas se recibieron denuncias en contra del grupo ante la línea confidencial y gratuita de la PCD 1176. Asimismo, los oficiales de la Fuerza Pública indicaron del delito que en apariencia cometían las mujeres. Siendo así, la PCD efectuó una investigación que concluyó con la desarticulación de una pequeña organización criminal asentada en Ciudad Neili, misma que se dedicaba a la venta y distribución de drogas a pequeña escala, delito que provocó el aumento de robos, violencia y drogadicción. Al parecer, las mujeres utilizaban un centro de lavado de artículos para la ilegal venta de drogas, así como dos viviendas para el almacenaje de la sustancia y del dinero que obtenían producto de la ilícita actividad. Inmuebles localizados en Barrio San Rafael y Barrio La Unión, ambos en Ciudad Neili. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas identificaron a las sospechosas una de apellido Zaballos, de 37 años, costarricense por naturalización sin antecedentes, y Cascante, de 48 años, quien carecía de antecedentes al momento de ser capturada durante este proceso de la Policía Antidrogas. La investigación de la PCD reveló que Zaballos figura como líder de la organización. También se encargaba de realizar ventas de drogas en su vivienda y en la de su compinche Cascante, quien a su vez vendía droga y se encargaba de almacenar la ilícita mercancía para su posterior distribución. Dichos inmuebles fueron allanados por la PCD, pero fue dentro de las viviendas que ubicaron 13 dosis de marihuana, una romana o pesa, 158 mil colones y 162 dólares en efectivo, dinero que supuestamente fue obtenido por la ilícita venta de drogas, todo lo cual quedó decomisado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!